Hola amigos de YouTube, soy yo Matías, aquí estamos con una nueva video reacción que voy a probar, voy a probar este tipo de video reacciones ya que como vieron en el título del video vamos a estar reaccionando y jugando a la nueva temporada del Just Dance que es... ¿Qué es la primera temporada? No sé qué decir, bueno, es la primera temporada del Just Dance 2021 lo cual me pone súper feliz ya que yo pensaba que este año no nos iban a dar temporadas ya que lo de las temporadas fue del año pasado y tal vez había la pequeña posibilidad de que no las devuelvan, pero aquí está, volvieron las temporadas, esta vez estamos con la temporada de Once Upon a Dance que me imagino que esta temporada se tratará o tendrá la temática de cuentos de hadas y toda la cosa. Y bueno, el trailer de la temporada ya salió el mes pasado, creo que ya un mes, no sé, ya salió el mes pasado, todo el mes de diciembre sacaron canciones de Unlimited, no mentira no, sacaron canciones de Unlimited que eran gratis y pusieron una nueva canción que es la de What's the Fuck's Day que no he bailado hasta ahorita y también la vamos a probar. Y hoy el día 14 de enero de 2021 sacaron el trailer de la nueva canción que va a ser del Just Dance que va a ser la canción de Tusa que como muchos ya saben ya se filtró junto a muchas otras canciones como Stupid Love, Monster, creo que una de Momoland, muchas canciones de Unlimited se filtraron y Tusa fue una de ellas. Pero bueno, ya por fin está en el juego y el día de hoy vamos a probarla, pero primero vamos a ver el trailer de la temporada ya que yo hasta ahorita no lo he visto, así que sin más relleno, vamos a ver el trailer ya. Ok, el nuevo logo, que es como la temática de Just Dance de Lady Gaga y efectivamente tiene temática de cuentos de hadas, la coach de Tusa, como no, entra en un castillo, un palacio, ok. Ok, me encantan los dibujos, se ven como mejores. Ah, y en lugar de sacar la espada de la piedra, saca los zapatos. Ah, es la coach de Stupid Love, Enjoy Before, de diciembre 17 hasta enero de 20. Lo visual que ya había pasado y no voy a bailar esa canción porque esa canción ya estaba en el juego. La de Dancing Queen, también. Ok, ok, todo esto ya lo sabía porque al entrar al Just Dance ya lo estaba viendo. Diciembre 24, What Does The Fuck Say? Que esta canción siempre he querido bailarla y ahora por fin tendré la oportunidad de hacerlo. And Let Yourself Beans... Y deja que ser encantado por Just Dance. Desde el 14 de enero hasta el 3 de febrero, tres nuevas canciones en Just Dance Unlimited. Y en enero 14... Ah, esta también está en diciembre, en enero 14. Esta canción... Entonces esta también la vamos a probar, la del lobo. Only You. Que esta no sé si está disponible ahorita, creo que no. Ok. ¿Qué rayos? Ah, no, no está disponible. En enero 28, esta canción que mucha gente la estaba pidiendo. Yo sinceramente no la conozco pero se oye buena. Durante los dos eventos descubre nuevas playlists, torneos y happy hours. Nuestras historias empiezan con What's Upon a Dance. Todas nuestras historias empiezan con What's Upon a Dance. Ok. Ok, me encantaron los dibujos, están geniales. Pero quiero regresar a la parte en la cual se veían los demás coaches. O sea, los coaches de la nueva temporada. A ver aquí. Aquí están un montón de coaches. Aquí está la coach de Tusa, que ya salió y me parece que va a ser la principal. Aquí está la coach de Stupid Love, que ya como sabrán ya la se filtró y también la subí al canal. Y bueno, la coreografía me gustó y parece que va a salir también este mes. No me esperaba que Stupid Love entrara en esta temática. Tampoco Tusa. Ok, aquí está la coach de Burn, que ya la acabamos de ver. Esta cebra, que no tengo idea de qué sea. Este coach que no se ha filtrado, o al menos que yo recuerde no se ha filtrado. Es como un encapuchado que parece una mezcla de Bangarank y Kick It. Aquí está la coach de... no me acuerdo el nombre, pero es una coach que ya está en el juego. Bailando con la de Dancing Queen. Aquí está el zorro de What Does The Fuck Say, que está... estoy hypeadísimo. Aquí están los de... estos dos coaches del baile, que... bueno, ya está en el juego. No me acuerdo el nombre. Por acá, a ver, en los vitrales hay imágenes. A ver, aquí parece el panda. Siento como vanagloreado. Aquí está la coach de Señorita, poniéndole la corona a un coach que no reconozco. Por este copete diría que es el coach de Without Me. Que estaría bien chistosa la de Señorita coronando al de Without Me, ok. Un panda con lentes que no sé de qué sea. Aquí está el mismo vitral y creo que este es el mismo. Las estatuas de atrás creo que no representan ningún coach, así que por eso no... no debe importar. Y bueno, ese sería el tráiler. Las canciones exclusivas de este mes serán Tusa, Stupid Love y el coach este que está por acá atrás. Aunque, ahora que lo pienso, este coach podría ser el de una canción que también se filtró llamada Monster. No parece, porque no me acuerdo que tengan como capuchas o gabardinas. No me acuerdo que tuvieran eso, pero es el único que encaja en todo, porque eso se ve como muy oscuro y todo. Pero ok, todos estos coach, ok, de los que ya están participando, por así decirse, los que ya pasaron su momento. Ahorita es la de Tusa, la de What Does The Fuck Say, estos dos y la de Dancing Queen. Por lo tanto, esta canción, la de esta chica que no me acuerdo cuál es su nombre, va a estar disponible gratis en un tiempo. Y después va a venir la de Burn y ya, bueno ya, eso ya lo sabemos. Y ahora que ya terminamos con el tráiler, vamos a ver el minuto de Tusa para ver si es que ponen algo nuevo del baile. No sé por qué, ya se filtró un minuto, pero puede ser que venga algo nuevo. Ok, sí, esto es nuevo. Ok, a mí me encanta la temática del coach, yo sinceramente tenía miedo que la cagaran con Tusa. Ok, esto ya es lo de la preview, o sea, lo que ya se filtró. Y se ve genial, me encanta que tiene como princesa, que es como de llamando aquí. No me encanta, yo tenía miedo de que la cagaran porque con la filtración de la imagen esta de la coach de Rock Princess, pensaba que iba a ser de Tusa, pero bueno, no es. Ah, claro, aquí está con mejores efectos. Ah, y es un gold move. Ok, entonces lo que vimos en la filtración es beta. Y sí, menos mal, porque se veía genial cuando hacía el golpe. Pero era súper vago, pero qué bueno que tiene como un efecto. Y sí está genial. El fondo de gemas, la coach, que me imagino que una representa a Karol G y la otra a Nicki Minaj. No, ok, está genial. Es casi casi lo que ya vimos con un poco más de contenido. Y ya vimos que lo que ya vimos en la filtración se convirtió como más o menos en beta. Porque ahorita hay como más movimientos, hay nuevos efectos como cuando golpea en el aire. Y bueno, se ve genial la canción y le tengo mucha fe. Así que sin más relleno, vamos a bailar las canciones ya. Ok, ya entramos al juego. Es la primera vez que grabo así, por si acaso algún error, perdóname. Pero que vamos a ver si es que ya está Tusa. La nueva canción esa de Lobo para bailar las tres. Sí, ahí está Tusa, Karol G y Nicki Minaj. Ok, aquí ya está Tusa. A ver, ¿empezamos por Tusa? Sí, ya, por Tusa. Es la nueva, es la nueva. Así que empecemos por Tusa. Ok, ese templo me recuerda, o sea, ese templo, el lugar en el que está me recuerda más o menos a un pan de Tusa que hicieron. Pero ok, copyright apiérdate de mí. Así que se me relleno. Vamos a darle. Ya. Pose de Vivan. No me sale, pero ok. Ok, pero era más que obvio que iban a tener que conservar la mansión rosa del videoclip. Porque si no, ¿cuál es el chiste? Ok, esto es nuevo. Bueno, ni tanto, pero bueno. Ok, hasta ahorita repetitiva la canción, pero no está mal. Ok, aquí esto es distinto. A ver, soy. La censura obvia. Ok, esto es nuevo. Y estoy totalmente decepcionado con este movimiento. No censuraron perrear. Me estás jodiendo Ubisoft. O sea, ¿censuras cosas como Margarita en uno, pero no censuras perrear? Ok, ¿sobre estará la primera? Igual sigo impactado por el hecho de que no hayan censurado perrear. Ok, está bueno. El mapa ha trabajado. El baile es repetitivo, pero bueno. La canción es repetitiva, así que ¿qué más espera? Ok, está bien, está bien. No es perfecta. Pero ok. De hecho, ahora que lo pienso, estoy bastante sorprendido de que no hayan sacado Tusa en el juego normal. Pero siento que es una de las primeras canciones del 2020. Creo que salió mismo en enero. Cuando canciones como Rain On Me, Say So y Ice Cream, que salieron muy recientes a la salida de los trailers de Just Dance 2020, están en el juego. Algunas están horribles, pero están en el juego y son recientes. Ah, y aquí está la nueva canción, Born To Be Wild. Es de Just Dance 2, eso no he sabido. Ok, no me espero mayor cosa. No conozco la canción, pero bueno. Para dejar lo bueno al final, que sería What Does The Fuck Say. Bastante producidita para ser de Just Dance 2, ahora que lo veo. Aunque probablemente sea un remake. Ok, aquí está lo del trailer. La moto. Muy mal puesta, pero bien la moto. Ahora sí me doy cuenta. Ok, no está nada mal. No es mi favorita, pero no está nada mal para ser de Just Dance 2. ¿Dónde está The Fox? No la encuentro. Me preocupa. ¿Será que la borraron? ¿Será que solamente era exclusivo por una semana o qué? ¡Ah! ¡Qué susto! Aquí está. Es que como el menú es un relajo, ya no hay ni cómo buscar bien. Ay, conservaron la intro. Qué chévere, conservaron la intro. Esto es genial. ¿Me imaginas? Me pregunto si le habrán incluido nuevas cosas. Ok, nunca he visto más allá de esto, entonces de aquí ya no sé. Solamente he visto eso. Y ahora que lo pienso, esta canción tenía una alternativa. ¿Será que la van a ponerme en futuro? ¿O será que es la alternativa y después si ya la perdimos? Tampoco he oído la canción completa, pero me gusta entrar por eso, quería que volviera a Just Dance. Y ahora aquí está. Ok, está genial. Me gustó, me gustó, me gustó. Eh... Ok, está buena. Me encanta que por fin haya vuelto. Y bueno, no agregaron... Creo que nada. No sé. No estoy seguro. No sé si le agregaron algo. Yo creo que no, porque usualmente solo se deben hacer con las canciones que originalmente son menos producidas. Y esta canción como originalmente era muy producida, me imagino que no quisieran hacerlo. Pero que está bien. La canción del lobo ese no estoy tan seguro, porque no la conozco y el baile está medio meh, pero bueno, sí es aceptable. Y la nueva que estusa, como ya me había visto el lick, más o menos ya me sabía lo que iba a pasar. Y bueno, la canción es repetitiva, el fondo está muy bien producido, los nuevos efectos que le incluyeron a comparación de la beta están geniales. Y no fue una decepción, no fue una decepción. Me gustó Tusa, me gustó What Does The Fuck Say, y no sé qué decir de la del lobo. Es un medio. Pero en fin, hasta aquí la bidireccion barra gameplay. Espero que les haya gustado. Si quieren que siga sacando así videos, probando las nuevas canciones que salen de Loom Limite, de las nuevas temporadas de Just Dance. Si quieren que siga haciéndose, ya que el año pasado no lo hice, porque no lo creía necesario. Pero como vi que muchas personas lo estaban haciendo, no sé si a ustedes también les gustaría que hiciera eso. Y así también traigo más contenido de Just Dance, ya que es Just Dance, hago las reacciones, hago la prueba de mi primera vez del juego, una que otra cosa en el resto del año. Y ya, no hago absolutamente nada más. Así que si quieren que hagas reacciones y pruebas a las nuevas canciones de la temporada, que para cuando saquen las otras canciones de la temporada, también las vale en el canal. Tienen sus likes y ya, pero en fin, síganme en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y a mí no sé ahorita mí no sé Just Dance, que está acá abajo en la descripción. No se olviden de unirse a mis servers de Discord, Instagram y Instagram, que también estará acá abajo en la descripción. Y no se olviden de suscribirse al canal de los capítulos que también está acá abajo en la descripción. Tienen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye.